hola chicos qué tal bueno bueno para esta ocasión estoy haciendo el frijol pero en este caso todavía poquito pues con papas mitad papa mitad frijol la verdad a mí no uso mucho con papas pero con tal bueno que sea bueno uno echaba el frijol ahí está nomás la papa y la de eso y toda la hueá acá está el frijol ya está todo listo un rato más que cosa la papá ya le voy a echar y listo ya le voy a llevar corresponsable para mi mamá pues yo también voy a comer hueco va a estar esto acabo de probar está delicioso ahorita voy a probar el sasho o el aderezo voy a probar a ver a probar a ver está caliente está de putísima madre delicioso y comida de dioses me dice mi mamá comida de dioses esto si va a quedar genial güey esto si va a estar bien